Hola, queridos amigos de Todo en Español. Estoy aquí nuevamente para mostrarles el tercer video de Jugando en Español. Bueno, vamos a ver el tercer nivel. Sí, creo que el tercer nivel. Durazno. Bueno, vemos que estamos con el siguiente listado de las frutas. Escuchemos. Pera. Pina. Piña, ¿no? Frambuesa. Frambuesa, creo que ya hubo. Fresa. Fresa. Arándano. Arándano. Mora. Mora. Granada. Granada, bueno, una nueva fruta. Sandía. Sandía. Y bueno, vamos a ver nuestra memoria como siempre, ¿no? Vamos a mostrarla. Granada, ¿dónde está la granada? Está la pera. Frambuesa. Fresa. Sandía. No sabe aquí la sandía. No, 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 la sandía era granada. Como siempre estoy con mi excelente memoria. Ay, no, no, no. Perdón, vamos a tener que ver otra cosa. ¿Cuál era la memoria? Uy, ya se me olvidó, ¿ves? Qué buena memoria tengo yo. Excelente memoria. Bueno. ¿Dónde está la fresa? Ah, bueno, aunque sea, ya tengo aquí la sandía. 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 Esto, a ver, eso no es. Pera. Perfecto, la pera. Mora. Frambuesa. Piña. ¿Estará por aquí? Uy, a ver. Frambuesa. Frambuesa. Excelente. Bueno. Arándano. 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 Bueno. Ahí está la mora. Mora. Tan cerquita. Durazno. Durazno. Muy bien. Piña. No la encontré. Pina. La piña. Fresa. Fresa. Gra. Granada. Granada. Bueno, terminamos nuevamente este tercer nivel. Y la siguiente vez vamos a ver el cuarto nivel. Vamos a ver acerca de los animales. Bueno, eso lo veremos la próxima vez. Muchísimas gracias, amiguitos, por su atención. Y les deseo mucho, pero mucho éxito. Chao.